Porque Madrid es libertad. Isabel Ayuso ha sintonizado con el espíritu del momento, que anhela libertad vital después de tantas restricciones, y ha reconectado al Partido Popular con la ciudadanía. En Alicante han sido varios los políticos que han felicitado a la líder popular por su victoria. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, destaca que los ciudadanos de Madrid han apostado por un equilibrio entre la economía y la sanidad. Él gana la palabra libertad, la libertad educativa, la libertad sanitaria, la libertad de establecimiento, la libertad de apertura, siempre en concordancia con la emergencia sanitaria que todavía vivimos. Gana la apuesta por la bajada de impuestos, gana el adecuado equilibrio entre economía y sanidad, y gana una referencia muy importante para todos nosotros. Estamos muy satisfechos y pensamos que es un magnífico camino. Por su parte, el alcalde de Alicante hace suya la apuesta del Partido Popular de Madrid por un refuerzo sanitario compatible con el impulso del tejido económico. En definitiva, creo que son modelos contrapuestos, el modelo del Botanic y el modelo de la Comunidad de Madrid, pero hay algo que es absolutamente indudable, que con este triunfo inapelable en la Comunidad de Madrid, han sido los madrileños los que han dicho cuál es el modelo que prefieren. Vox también se muestra satisfecho con los resultados. Que por fin hemos expulsado al sanchismo y al comunismo de las instituciones en Madrid y eso evidentemente tendrá su efecto en la Comunidad Valenciana. En Madrid hoy los españoles son un poco más libres y cuando lleguen las elecciones aquí los seremos todos aún más porque estamos dispuestos a expulsar al sanchismo y al comunismo más rancio, además de a los nacionalistas de compromiso de aquí, de las instituciones en la Comunidad Valenciana. El siguiente paso para Vox de la Comunidad Valenciana es trasladar lo que ha ocurrido en Madrid a las Cortes Valencianas.